¿Qué tal chicas? Ya estamos con una de las concursantes, con Karime Peñalosa. ¿Cómo te sientes de estar concursando aquí para Chica Cebeta? Ay, estoy súper nerviosa, los nervios me matan. Pero pues, di todo lo que pude, pues vamos a ver los resultados. Karime, si te dieran a elegir entre la paz mundial y la guerra, ¿qué elegirías? Yo elegiría la guerra mundial. Te mentí. La paz en el mundo yo porque... Bueno, Karime, cuéntales tu experiencia de participar en un certamen para Chica Cebeta 2018. Pues al principio la ves muy fácil, pero no es fácil estar enfrente de un micrófono porque te pones muy nerviosa, se te olvidan las cosas, me pasó. Y eso de estarse cambiando a cada rato es muy cansado. Pero pues, pudimos en cada etapa y estuvimos en todos momentos. Karime, ¿crees que vas a ganar este concurso? Claro, claro, yo soy la ganadora, obvio. Karime, regálanos una vueltecita para los chicos que nos están viendo. A ver, vuelta, vuelta. Miren nada más, qué mujerón está concursando en este certamen para señoritas Cebeta. Karime, mucha suerte, esperemos que ganes este concurso. Muchas gracias. Mándale un saludo a los chicos de K-Show. Ay, saludos. Bueno, pues estamos con otra concursante más de este certamen. Dinos, ¿cuál ha sido tu experiencia y cuál es tu nombre? Mi nombre es Adelia Cadeza Oseguera. Y pues, la verdad, en esta, bueno, es una nueva experiencia para mí. La verdad, la estoy aprovechando al máximo. Y creo que hice nuevas amigas, que es lo importante, ¿no? Y divertirse. Así es. Oye, ¿tienes aspiraciones de ganar? ¿Muchas ganas? Bueno, hay mucha gente que está apoyándote. Otras, también a tus amigas, a tus compañeras. Pero bueno, ¿qué les deseas a todas ellas? ¿Te ves con la corona ya? Pues, no puedo descartar la idea de que, pues, gane. La verdad, le eché muchas ganas, pero, pues, también me gustaría que una de ellas ganara. ¡Muchos nervios! Señorita Fotofenia, ella es Yareli. Vamos a lindarle un fuerte aplauso, por favor. Oigan, veo muy calladas a las porras, ¿eh? De plano. Es la primera vez que veo en un certamen que las porras de plano están muy apagadas. ¿Ya se fueron? ¡Qué barbaridad! Bueno, quien se lleva el título de señorita simpatía es Shell Andrade. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, por favor. Y la señorita Cebeta 2018 es... ¡Listos! ¡Valeria! 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 A esta institución en el festejo de los 45 años. Y como lo habíamos mencionado, en las diferentes actividades que se vayan a estar desempeñando a lo largo, pues, de este año, de este periodo que ella le va a estar tocando reinar. ¡Muchísimas felicidades! ¡Esa es la foto del recuerdo! Cebeta 16 ya tiene ganadora. Ella es Valeria. ¡Valeria! ¡Eres la representante del Cebeta 2018! Dime, señorita Cebeta 2016... 2018, perdón. ¡Ay, Dios mío! Dime, ¿cómo te sientes? Muy feliz y emocionada. Oye, ya te lo veía. Es que yo te... Yo la neta te di suerte. Sí. No, no es cierto. Dime, ¿qué aspiraciones tienes? Digo, ahora que ya eres señorita Cebeta 16, ¿qué plan de trabajo tienes? ¿Vas a ayudar? ¿Vas a hacer? ¿Vas a contribuir? ¿Qué tienes pensado hacer? Pues, tengo pensado, pues, participar en las actividades y, pues, creo que ayudar al de fuera, ¿no? En lo que tenga. En lo que tenga que hacer. Sí, en lo que tenga que hacer. Oye, qué bueno, la verdad, nos sentimos muy alegres de haber estado con todos ustedes. Entonces, por favor, antes de irnos, nos puedes decir cuál es tu nombre completo. Y, por favor, a todo el auditorio de K-Show, mandarle un fuerte saludo y un abrazo. Mi nombre es Valeria Cadeza Oseguera y, pues, les mando un beso y un fuerte abrazo. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué show? ¿Qué show? ¿Qué show? ¿Qué show? ¿Qué show? Excelente, ya tú lo saben. Chicas, se veta, 16, 2018. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Seguimos.